Hola, explico mediante este vídeo cómo realizar un encuentro y que este encuentro quede grabado directamente en YouTube. En primer lugar tenemos que abrir el navegador. Yo ya lo tengo abierto. Ahora lo voy a maximizar. Y dentro del navegador tenemos que entrar en el espacio de YouTube. Automáticamente me ha reconocido porque ya había entrado anteriormente dentro del espacio Google. Por tanto, digamos, ya estoy dado de alta dentro de mi espacio de YouTube. Si no, para entrar aquí aparecerá otra icona. Clicando encima de esta icona tenemos que entrar en añadir una cuenta nueva. Ahí nos pedirá la contraseña y etcétera. Así podemos entrar en nuestro espacio YouTube. Una vez dentro del espacio YouTube tenemos que entrar aquí a la izquierda en el punto de menú que dice Mi canal. Y dentro de mi canal tenemos que clicar luego en el punto que se llama Gestor de Vídeos, que está aquí arriba. Gestor de Vídeos. Aquí aparecerán nuestros vídeos. Y lo que nos interesa es hacer una reproducción en directo. Clicamos sobre reproducción en directo. Y a ver, ahora me sale una cosa diferente a... Lo que tenemos que hacer es crear un evento. Aquí ahora me aparece aquí abajo a la izquierda en catalán as the many men's, que esto en español es evento. Y otra vez, clicar sobre evento en directo nuevo. Vale. Aquí es la información donde quedará almacenado este evento nuevo. Y ya podemos iniciar el evento. Clicamos sobre de acuerdo. Y ahora ya estamos dentro de la videoconferencia. Estoy yo solo. Por tanto, si quiero interactuar con alguien, tengo que invitarle. Y puedo invitarle de dos formas. O bien enviándole por correo esta URL. O bien, sencillamente, clicando aquí su dirección de correo electrónico. O yo, por ejemplo, una profesora colega con la cual ya hemos mantenido diversas videoconferencias. Su dirección ha quedado archivada aquí. Clico sobre ella. La invito. Y en este momento, en el momento, ahora le está enviando la señal para entrar dentro de la videoconferencia. Y cuando ella abriera la videoconferencia, entrara dentro de la videoconferencia, aparecería aquí. Inicia la emisión. De acuerdo. Y ahora es el transcurso de la interacción. Como he dicho antes, las personas con las cuales se interaccionan aparecen en vídeo aquí abajo. Cuando hablan, aparecen. Finalmente, cuando termina el encuentro, paramos. La emisión se ha cancelado correctamente. Cerramos. Y dentro de nuestro gestor de vídeos, volvemos a clicar en gestor de vídeos. De momento, no aparece todavía porque necesita unos minutos para procesarlo. Pero aquí aparece el mensaje, se está procesando y dentro de unos minutos ya estará disponible para que podáis entrar. Ahora yo voy a clicar sobre otra prueba que he hecho anteriormente. Clicando sobre el vídeo, luego sobre compartir y aquí tenéis la URL del encuentro. Si queréis enviarla así como resultado de la tarea o si no, que siempre queda más bonito, podéis insertar y luego el código es este. Nada más, espero que el vídeo sea de utilidad.